Muy buenos días familia y bienvenidos al primer episodio de la tercera temporada del podcast Physiobots. Yo soy Ana Galeote, fisioterapeuta, y te doy la bienvenida a un episodio súper especial que hemos grabado a Antonio Javier Aguirre, por si no lo conoces, a Robel Coach Nono y yo, y hemos tenido la suerte y la oportunidad de entrevistar a Sergio Fernández. Sergio Fernández es escritor de 7 libros, es el fundador y el director del Instituto Pensamiento Positivo, del Máster de Emprendedores, y bueno, si no le conoces, no sé si es porque vives debajo de una piedra, pero vamos, ya estás buscando en internet y lo estás buscando en Google porque ha hecho un montón de trabajo súper interesante y ayuda todos los días a muchísimas personas. En este episodio vamos a hablar sobre la salud y su relación con nuestra actitud y con nuestros pensamientos y cómo nosotros somos los dueños y los responsables de lo que nos pasa en nuestra vida. Y una vez que somos conscientes de ese gran poder que tenemos y actuamos en consecuencia y lo cambiamos, no hay nada que nos pare. Así que espero que disfrutes muchísimo, muchísimo este episodio, sé que te va a encantar. Y nada, ya sabes que cualquier feedback que tengas nos lo puedes mandar por Instagram, arrobaficiobots o alcoachnono o nos mandas un mail. Ha sido un placer grabar este episodio y espero que lo disfrutes tanto como nosotros. Pues cuando quieras. Bueno, hoy estamos con Sergio Fernández, que es para todo el mundo que viva debajo de una piedra, yo lo presento. Es escritor de siete libros, es el fundador y el director del Instituto de Pensamiento Positivo, es el director de Máster de Emprendedores, ha llevado un programa radiofónico durante no sé cuantísimos años. Yo no sé qué más decir de ti, Sergio, pero vamos. Por mí es un placer tenerte con nosotros durante este tiempo. Y ya estamos con Antonio Javier Aguirre. Sí, buenas tardes, buenos días. Y nada, quería hablar contigo, Sergio, principalmente sobre la abundancia y sobre su relación con la salud. Ahora que estamos viviendo en una época de incertidumbre, de miedo, en el que encima como que se nos amenaza con nuestra salud, que no hay nada más importante, creo que es fundamental redirigir nuestra perspectiva y tomar un poco control sobre nuestra vida. Y creo que eres como la persona adecuada para hablar sobre este tema. Genial, pues cuando quieras empezamos. Dime por dónde quieres que abordemos este tema que pones sobre la mesa. ¿Cómo crees tú que influye la perspectiva o la actitud y la mentalidad o el mindset en relación con la salud? ¿Cómo crees que están relacionadas? ¿Crees que influyen, que no influyen? ¿Cómo es esa relación? Yo creo que la relación mente-cuerpo está clara desde hace muchísimos años. No es que lo diga yo. Es que cuando uno se pone a leer literatura sobre temas de salud, rápidamente se da cuenta de esto. Es cierto que hay toda una industria que está empeñada en atentar contra nuestra salud. No digo que todas las personas que trabajan en esa industria tengan mala fe, en absoluto digo esto porque sé que no es así, pero que hay un sistema que está diseñado para atentar con nuestra salud y nos hace pensar que el cuerpo se pone bueno o se enferma porque sí. Sí, pero cuando uno estudia a fondo los principios que rigen este universo, pronto se da cuenta que hay una ley, que es la ley de la causa y el efecto, que explica que todo efecto tiene una causa. La salud es un efecto que lo generan varias causas, de la misma manera que la enfermedad es un efecto que está generado por varias causas. En cuanto a la relación cuerpo-mente, es evidente que nuestros pensamientos influyen en la manera en la que nos encontramos. Pero es que esto es de sentido común. O sea, si tú empiezas a pensar en que abres un limón y te lo echas en la boca, probablemente muchas personas hayan salivado. Esto es como una explicación muy obvia y muy pueril, pero lo cierto es que nuestros pensamientos influyen en la manera en la que nuestro cuerpo disfruta de salud o no. Por eso es tan importante aislarse o al menos identificar o ser consciente de energías como el miedo u otras energías que otras emociones que nos hacen debilitar nuestra salud. Pero es que tener que estar hablando de esto a principios del siglo XXI en realidad es un drama, porque esto es un conocimiento que el ser humano tiene desde hace muchísimo tiempo. Y fíjate que el gran drama, Ana, es que el ser humano como colectivo tenemos este conocimiento y, sin embargo, no es un conocimiento que las instituciones públicas o las instituciones educativas divulguen para que las personas, para que los ciudadanos tengamos mejores vidas. Así que yo creo que es nuestra responsabilidad divulgar esto y es nuestra responsabilidad divulgar la idea de que nuestra manera de pensar influye en nuestros resultados. Ojo, pero no solo en la salud, en cualquier cosa. Es decir, mis resultados económicos, la riqueza o la pobreza, es un efecto, igual que la salud o la enfermedad. El estar solo o el estar acompañado es un efecto, igual que la salud o la enfermedad o la riqueza o la pobreza. El tener un buen trabajo o un mal trabajo es un efecto, de la misma manera que lo es la riqueza, la pobreza, la salud o la enfermedad. Al final vivimos en un mundo de efectos. ¿Y dónde están las causas? En las creencias. Te lo explico con una metáfora muy rápida. Un árbol, tú ves un árbol con frutos rojos. ¿Y por qué tiene frutos rojos? Porque hay una cosa que se ve, que son las raíces, que explica que esos frutos salgan así. Si tú cambias la planta y cambias las raíces, saldrá un fruto de otro color o saldrá otro tipo de fruto. Lo que hacemos normalmente los humanos es que vemos un fruto rojo y no nos gusta y decimos, lo quiero verde. Entonces vamos y lo pintamos de verde. Actuamos solamente en el plano de lo físico. Y como actuamos en el plano de lo físico, no en el plano de lo no físico, las creencias, el mindset, el pensamiento, al año siguiente vuelve la cosecha y la cosecha no viene verde, viene roja otra vez. Por eso los problemas de dinero nunca se han solucionado con dinero, sino con ideas nuevas. Por eso los problemas de salud no se solucionan únicamente con pastillas. No tengo nada en contra de las pastillas. Se solucionan con ideas nuevas, con comportamientos nuevos. Por lo tanto, el mindset, la manera que tenemos de pensar, influye radicalmente en los resultados que obtenemos en nuestra vida. Y probablemente este sea uno de los secretos mejor guardados del siglo XXI. Yo creo que cuando entendamos como humanidad que en lo que vivimos se experimentan como consecuencia de que lo hemos creado nosotros, ese día seremos mucho más libres. O sea, sería como... ¿Qué ibas a decir? No, es que me parece súper interesante cada vez que te escucho hablar, cada vez que escucho una de tus ponencias, Sergio, entiendo y veo perfectamente cómo tú eres un gran defensor de la asunción del riesgo individual. De la responsabilidad, yo diría, más bien. Sí, sí, pero es que creo que va de la mano. Porque ser responsable implica asumir un riesgo. Porque no tengo a alguien, no tengo al papá Estado, o no tengo a mi madre, o no tengo a alguien que cuide de mí a la hora de tomar esa decisión. Entonces, claro, hay que tirarme a la piscina y recolectar los beneficios que eso me reporta. Pero creo, pienso, y voy a ser de abogado del diablo, ¿tú creer que todo el mundo es capaz o está preparado o quiere directamente asumir los riesgos inherentes a dar ese salto? ¿A ser responsable? Yo creo que es muy evidente la respuesta y es que no todo el mundo va a querer. Yo creo que también la respuesta es como muy evidente en el sentido de que si no quieres, te vas a perder gran parte de la experiencia de lo que supone ser humano. Yo sé que muchas personas prefieren delegar la responsabilidad al Estado, lo estamos viendo ahora. Entonces, que el Estado me dé una renta mínima, que me diga si me tengo que poner mascarilla o no, que me digan a qué hora tengo que entrar y salir de casa, que me digan A o que me digan B. Bueno, probablemente se viva más tranquilo. Yo no he elegido esa opción. Pero lo que sé es que la vida, definitivamente una vida con mayúsculas, no se puede vivir si otro toma decisiones por ti. Yo creo que necesitamos como sociedad dejar de ser una sociedad pueril y convertirnos en una sociedad adulta. Una sociedad pueril enciende la tele y un señor nombrado a dedo por otro señor que a su vez ha sido nombrado a dedo, le dice qué película tiene que ver a las 10 de la noche. Una sociedad adulta dice sobre qué tengo yo que aprender o sobre qué me apetece entretenerme y elige qué quiere ver. Una sociedad pueril permite que le digan lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Una sociedad adulta dice bueno, me alegro que me hagas esa recomendación y yo ya veré si la sigo o si no la sigo. Pero yo creo que nos da miedo la responsabilidad porque la responsabilidad lo que implica es que a veces te salen las cosas bien y entonces te ponen la medalla, pero a veces te salen las cosas mal y entonces tienes que ejercer un aprendizaje. A mí la parte del aprendizaje me fascina y yo creo que esto de vivir es que a veces te equivocas y a veces aciertas. En el fondo yo, paréntesis, yo creo que siempre acertamos, por cierto, porque o tienes lo que esperabas o tienes un aprendizaje. Pero da igual, en el fondo sabes que es responsabilidad tuya. Y yo creo que esto, estamos desde mi punto de vista, y esto es muy personal, pero yo creo que estamos tomando la dirección equivocada como sociedad. En lugar de caminar hacia un sitio donde cada vez tengamos más responsabilidad las personas, creo que estamos caminando hacia un sitio donde cada vez hay menos responsabilidad. donde cada vez más, es como, no, no es culpa mía, es de otro, otro me dice lo que tiene que hacer. No sé, el otro día me comentaba una persona que había despedido por un ERE y tal a una serie de personas de una empresa y le habían puesto una demanda por, ni me acuerdo de lo absurdo que era, como por daños morales, porque se sentía dañado moralmente porque le habían despedido. Digo, pero le has pagado los días que le corresponden legalmente. Sí, sí, por supuesto. Digo, pero entonces qué daño moral. Si la empresa no vende, pues te echan, ¿sabes? Ya está, haberte cambiado de empresa antes o haber montado tú una empresa o haber, no sé, o haber estudiado durante el tiempo que estabas en esa empresa para poder seguir aportando en el mercado laboral. Este discurso, al paso al que vamos, cada vez más te tildan de cierto tipo de cosas. Yo, en realidad, no lo hago desde un posicionamiento político, lo hago desde un posicionamiento espiritual. Tu paso en el mundo es limitado y lo tomas tus decisiones y haces tu aprendizaje como alma en este planeta, o un tercero las va a hacer por ti y vas a perder aquí 60 u 80 años. Y eso es lo que pienso, sinceramente. Me he quedado sin parar. ¿Cómo se puede hilar esto con el tema de salud? ¿El problema, la salud, a fin de cuentas? Hombre, al final está la salud. O sea, siempre hay un margen en el que nosotros decidimos. Lógicamente, hay ciertas cosas que quedan totalmente fuera de nuestro control en el tema de la salud, de accidentes, de cosas que puedan pasar, de que alguien me contagie. Eso puede pasar, pero existe una gran cantidad de cosas que podemos hacer todos los días para estar lo mejor posible ante ese tipo de situaciones que vayan a venir y que están totalmente fuera de nuestro control. Pero no están fuera de nuestro control porque, mira, si yo voy con el coche y voy con las ruedas bien hinchadas, el aceite en orden, los parisas bien limpios, no sé, las revisiones hechas, a mí me cae una tormenta como me pasó hace poco, me cayó una tormenta en el coche que digo, se me van a romper los cristales. Pero el coche está bien preparado, es un buen automóvil, bajas la velocidad, en un momento te paras, fin de la película. Si yo voy con un coche hecho un trasto con las ruedas lisas, sin las revisiones hechas, sin gasolina y tal, si viene una tormenta, la tormenta no es lo mismo teniendo un buen coche y un coche bien preparado que yendo en bicicleta. Mira, es que la tormenta no te va a afectar igual. Entonces, fíjate que la mayoría de nosotros hemos gastado, digo nosotros como sociedad, hemos gastado más dinero en cambiarle las ruedas al automóvil que en hacer revisiones de nuestro cuerpo, que es lo que nos permite vivir por aquí. Entonces, es que no hay tal cosa como un azar puro 100%. O sea, de hecho, cuando uno empieza a observar la vida, se da cuenta de que eso que llamamos azar es simplemente causas que aún no somos capaces de conocer. Así que si yo tengo mi cuerpo bien preparado, me da igual un virus que 200. Si yo estoy bien preparado, me va a dar igual quedarme un día en casa o no. O sea, si yo como bien, al final mi estómago va a estar mejor, mi sistema digestivo va a estar mejor, voy a tener más alergía, más macronutrientes, más micronutrientes. Al final mi cuerpo va a reaccionar mejor ante las eventuales tormentas que siempre va a haber en la vida. Así que yo creo que es importante que entendamos que podemos preparar el coche para la tormenta de la misma manera que podemos y debemos, y es nuestra responsabilidad, preparar nuestro cuerpo para las eventuales tormentas que habrá en la vida. Tengo, te voy a decir que tengo la sensación de que nosotros como que tenemos esa idea muy clara, de que es nuestra responsabilidad y hemos comprobado de que a la mínima que empiezas a avanzar y que haces cosas positivas como que todo va enganchado y todo va funcionando y tú tomas responsabilidad y las cosas van saliendo bien. Pero estoy convencida de que hay alguien que va a escuchar esto y va a decir pues a mí eso no me pasa o todavía no tiene como esa perspectiva con la que mira el mundo y se da cuenta de que lo que le está pasando es un resultado de algo que esa persona ya está haciendo. Entonces, ¿cómo pueden cambiar ese chip? ¿Cómo tienen que empezar por tomar una acción para ver que eso crea un momentum y da ciertos resultados? ¿O qué tienen que hacer? No lo sé lo que tienen que hacer. Yo bastante me cuesta a mí saber lo que yo tengo que hacer en mi vida como para saber lo que tienen que hacer los demás. Yo lo único que te puedo decir es que en mi propia experiencia lo que no aprendo por discernimiento lo termino aprendiendo por sufrimiento, como decía Jung. Y esto es verdad. O sea, al final si uno no entiende algo a la primera lo entenderá a la segunda y si no a la tercera. Hay gente que se le pasará toda la vida y no aprenderá nada y hay gente que lo aprenderá incluso antes de la primera vez que le pase algo. Por eso yo creo que es muy importante entender que todo este tinglado llamado vida que habitamos es una gran escuela de almas y que al final va de hacer los aprendizajes. Así que yo creo que algo que todo el mundo ha podido observar en carne propia o viendo a los demás o tal, a veces es más fácil observarlo viendo a los demás, pero es que lo que no aprendes por consciencia, lo que no aprendes por discernimiento, lo que no aprendes por decir, vale, ha pasado esto por A y por B, se te vuelve a repetir y entonces lo acabas aprendiendo por sufrimiento. Así que yo creo que eventualmente todos vamos a tener que aprender las mismas lecciones, eventualmente todos vamos a tener que pasar por los mismos sitios y la cuestión es a qué precio vamos a pasar. Si lo vamos a hacer desde el dolor o si lo vamos a hacer desde la consciencia. Me gusta mucho que utilices la palabra aprendizaje porque es como cada vez que pasa algo que no esperaba que pasase, aprendo algo de esa situación. Es que esta es una de las preguntas clave. A mí me gustaría que en el colegio hubiera habido una asignatura que se llamara Obvio 1 y Obvio 2. Y entonces en Obvio 1 hubiéramos aprendido una asignatura en la que nos hubieran explicado que cuando te pasa algo en la vida la pregunta más inteligente que puedes hacerte es ¿para qué me pasa esto? Entonces ya da igual que... No da igual, entiéndeme, al final a todos nos gusta que nos salgan las cosas bien. Yo trabajo todos los días para que me salgan las cosas bien. Pero es verdad que si no me salen bien digo vale, aprendizaje. Ya está. Digo a la próxima no me saldrá bien. No me saldrá mal, me saldrá bien porque he hecho este aprendizaje. Y ya está. Y al final esto se puede aplicar a todo. A lo que comes, al deporte que haces, a las relaciones, al dinero, a todo. Si uno está con la mente... Al final cuando uno tiene la mente como un láser en aprender todo lo que sucede suma. La persona que no tiene la mente en aprender sino que la tiene en saber. Yo ya sé todo, yo me fío de lo que sé, no incorporo nada, todo lo que le pasa le resta. Y al final yo digo, mira, yo es que prefiero estar en el planeta Tierra en un sitio donde lo que me pase me suma. Y si yo estoy con la mente desde el aprendizaje, todo lo que pasa suma. Todo. Justo... Y desde ahí es bonito vivir. No, yo lo mío no corre prisa. Que justo se brayaba ayer una frase de tu libro que dice es más peligroso aquello que queremos saber pero que está mal que aquello que no sabemos. Claro, por lo de las creencias. Tú tienes una creencia que te está dando un resultado una y otra vez pero como crees que esa creencia es cierta lo repites y entonces te encuentras con el resultado que no te gusta. Y al final lo que te está haciendo es lastrando la vida. Digo, mira, es que para eso es casi mejor no tener creencia para eso es casi mejor no saber para eso es casi mejor ser tabula rasa y de hecho de hecho miren ahora sabes que estamos haciendo un lanzamiento y le he dedicado una parte de este lanzamiento de estos cuatro vídeos al tema de las creencias porque es que es básico es fundamental es que si no nos damos cuenta de que nuestros resultados están condicionados por nuestras creencias es que seguiremos avanzando en la vida dándonos golpes contra todas las paredes es fundamental yo siempre digo es básico que entiendas que aquello que piensas cuando aparentemente no piensas en nada estás cocinando yendo a la compra cogiendo el ascensor sacando el coche del garaje estas cosas que dices ahora en que piensas y dices no en nada es fundamental que entiendas que esos pensamientos que tienes cuando aparentemente no piensas en nada están determinando profundamente tu futuro porque cada pensamiento es un pronóstico del futuro de manera que si fuéramos capaces de ser más conscientes entendiendo por darme cuenta de que estoy pensando para saber si me gusta o no me gusta o si me va a conducir a la vida que quiero que me conduzca o no es que no es lo mismo estar cocinando pensando A que estar cocinando pensando B y los resultados se van a materializar luego porque tú vas a hacer cosas diferentes y por tanto vas a terminar por obtener resultados diferentes y volvemos al principio de la conversación hasta que no nos demos cuenta que somos generadores de vida y de resultados con nuestro pensamiento hasta que no entendamos esto como sociedad vamos a seguir siendo una sociedad pueril porque vamos a seguir pensando que me despidieron porque mi jefe era malo que me divorcié porque mi pareja tenía la culpa que mi político me tomaba el pelo permanentemente cada día porque no sé porque yo me lo merezco no sé estaremos siempre echando la culpa afuera y desde ahí no funciona es que la vida no funciona así no funciona así yo creo que este mensaje este mensaje que en un principio una persona puede escucharlo y puede resultarle incluso místico ¿no? es decir porque lo asocia al secreto el poder pero no tiene nada de eso al final es súper práctico es responsabilizarse y tomar acción como individuo ¿qué quiero? ¿qué deseo? y una vez que tengo claro cuáles son mis objetivos actuar en consecuencia y a mí me parece súper poderoso es empoderador ¿no? al final para el individuo es que si nos diéramos cuenta amigo de que podemos cambiar nuestra vida en un plazo de 3, 5, 7, 10 años como muchísimo si nos diéramos cuenta de que podemos transformarla radicalmente si realmente supiéramos quiénes somos y actuáramos en consecuencia si realmente nos diéramos cuenta de esto yo creo que es una idea que tiene tanto poder que es como subirte a un coche de carreras ¿sabes? claro si tú te subes a un coche de carreras y tocas el acelerador ¡vum! el coche sale disparado eso te permite llegar más rápido pero si no lo sabes llevar en la primera curva te matarás y yo creo que yo creo que los seres humanos es como que todavía no estamos preparados para darnos cuenta del poder que tenemos si supiéramos que seríamos capaces de transformar la sociedad en la que vivimos en una década o sea en una década si todos nos lo propusiéramos y estuviéramos centrados realmente siendo lo que cada uno de nosotros es podríamos transformar este mundo podríamos acabar con los problemas que tenemos podríamos acabar con gran con la enorme mayoría de los problemas que tenemos como humanidad el problema es que como no somos conscientes de ese poder seguimos esperando a que otro fuera haga algo y como la vida no está diseñada así estamos jugando al ajedrez con las reglas del parchís pues siempre perdemos la partida pero si es cuestión de aprenderse las reglas ¿a qué juego juego al ajedrez? me aprendo las del ajedrez ¿qué juego? al fútbol el fútbol pero claro si voy a tirar penalti con un peón a la reina me descalifican de la partida de ajedrez y si quiero mover la torre en el campo de fútbol pues perderé porque me meterán un gol cada juego tiene unas reglas y es importante jugar con las reglas de ese juego y la vida tiene unas reglas y una de ellas es que hay una ley de la causa y el efecto y que lo que pensamos se convierte en acción y que cuando entramos en acción y sabemos quiénes somos se producen otros resultados y es importante que seamos conscientes de esto de la manera más simple y esto como un ejemplo súper simple de esto para mí es este podcast es decir el hecho de que recuerdo cuando estaba hablando con Nono con Antonio del podcast y le digo ¿te imaginas entrevistar a Sergio Fernández? y me dice ¿y por qué no vas a entrevistar a Sergio Fernández? y fue un cambio de chip de oye pues igual puedo conseguir entrevistar a Sergio Fernández y en el momento que digo ah pues es posible y pasa o sea es cambiar el chip es el el quitarte esa creencia limitante y el pensar que es posible o sea no y así con y esto es a nivel es un algo cómico ¿no? un ejemplo mini cómico de la vida pero siempre que funciona igual funciona igual arriba que abajo funciona igual en ti que en mí funciona igual en ellos que en nosotros eso funciona hay una serie de principios que funcionan y por eso es importante saber los principios que funcionan en la vida igual que te ha funcionado a ti le puede funcionar a una persona que nos esté escuchando ahora oye Sergio y cuenta a nivel de salud a nivel personal o incluso en el máster sé que tenéis un máster de desarrollo personal en el que habláis de la salud ¿cómo cómo enfocas tú toda esta perspectiva? ¿qué pautas das o qué pautas sigues tú a nivel personal para para asegurarte de que de que estás en ese camino ¿no? de que de que realmente estás eligiendo lo que haces con tu vida y que no lo haces en periodo automático yo te diría varias cosas te diría es una pregunta muy amplia así que te responderé muy ampliamente te diría básicamente que lo primero es entender que somos salud o sea lo primero es que yo tengo que entender que mi estado natural es la salud y que si no hay salud es que hay algo que está fallando yo creo que esta es como la primera idea la primera idea es entender que vivimos en un universo abundante y generoso y lleno de amor y que el cuerpo me ha sido dado para que yo pueda ejercer mi propósito en este planeta por lo tanto la ausencia de salud en el fondo lo que me está es indicando algo que no sé cada uno sabrá pero yo por lo menos es así como me interpreto cuando alguna vez me ha faltado un poco la salud está como la primera idea la segunda idea te diría como entender la salud en un sentido 360 en un sentido global normalmente cuando hablamos de salud yo lo que he observado es que a todo el mundo lo primero que se le viene a la cabeza es como comer mejor o hacer deporte o sea se viene como ese campo semántico pero para mí la salud es un global es un completo y la salud yo la enfoco siempre desde cuatro perspectivas la perspectiva física me parece muy importante lo que comemos me parece importante cuidar de nuestro cuerpo obviamente pero también me parece importante la perspectiva emocional tener buenas relaciones estar en paz con el mundo conmigo mismo con mis seres queridos me parece muy importante la perspectiva intelectual porque una persona que no cultiva sus ideas una persona que no cultiva la parte mental en el fondo será solo media persona porque le faltará una de las cosas que nos diferencia de otros mamíferos y será el cultivo de las ideas el cultivo de lo abstracto el tomar decisiones desde lo intelectual pero aún así si hacemos estas tres cosas seguiremos estando cojos de salud ¿por qué? porque nos faltará la alegría de vivir que solamente puede ser consecuencia de tener claro tu papel espiritual en este planeta y eso es lo que nos de eso adolecemos mucho en esta sociedad de hecho fíjate que hay como claro yo es que creo mucho en la teoría de la conspiración pero hay como una conspiración para que las personas se desconecten mucho de su parte espiritual la iglesia también ha puesto de su parte pero lo cierto para alimentar estos argumentos pero lo cierto es que hay como una tendencia que si uno habla de lo espiritual incluso hasta se ridiculiza o bueno este huele a velas e incienso y tal un poco así hablando claro fíjate que las personas que tenemos claro nuestro papel como almas como espíritu nuestra parte espiritual al margen de las religiones que ni entro tenemos más alegría de vivir tenemos más claridad tenemos más certeza de que hacemos aquí claro si yo solo tengo la parte espiritual pero me tomo una botella de whisky cada día me cargaré el cuerpo si solo cuido de mi cuerpo pero no leo tendré un cuerpo muy cachas pero me faltará al final la salud es un global es un cómputo de las cuatro cosas no es una mejor que otra son las cuatro y yo siempre lo enfoco desde ahí y esa es la perspectiva que adopto no solo en masterdeemprendedores.com en masterdesarrollopersonal.com y en todos mis libros porque si no nos quedamos cojos y yo creo que ya es hora de que integremos todas las partes fíjate que ya se empieza a hablar de la medicina mente-cuerpo pero yo creo que habría que hablar de la medicina espíritu, mente-cuerpo-emoción pero no es porque yo lo crea que me haya iluminado haya tenido una epifanía esta mañana es que al final hay un montón de literatura y de estudios que reflejan bueno un poco esta perspectiva ¿no? Sí una cosa va en línea porque lo que yo como ves yo siempre voy caótico yo salto cambio de tema cambio de tema porque has dicho epifanía y me ha venido la cabeza me gustaría saber ¿qué epifanía tuviste tú? ¿cuál fue el punto de inflexión en Sergio Fernández chaval 10 años con sus colegas jugando a la consola o jugando al fútbol? ¿qué le saltan en la cabeza? ¿qué influencias tiene para para traerte al punto en el que te encuentras a día de hoy? a ver yo creo yo creo que básicamente no he tenido o sea ahora te cuento algún momento epifánico que lo he tenido pero yo creo que básicamente uno puede tener un momento epifánico cada día simplemente conseguir su intuición o sea tú y yo ya hemos tenido varios momentos epifánicos y que es una epifanía es como tener claridad con algo pero si uno en realidad sigue su instinto y sigue no sé sigue su intuición uno tiene varias epifanías al día unos yo me levanto y no tenía hambre por la mañana mi gran epifanía ha sido que no desayuna hoy porque no me gusta sobrealimentar a mi cuerpo solo como con hambre tengo es uno de los miles de principios no sé si miles definitivamente decenas de principios que sigo para tener un cuerpo con salud y lleno de energía entonces si simplemente se trata de escucharse es como si no tengo hambre no como y cuando tengo hambre como sin más lo que trato de decir es que todos cada día tenemos como una intuición como una vocecita interior sabia que lo único que tenemos que hacer es escucharla pero Sergio tú eras capaz de escuchar esa voz de siempre recuerdas ser un niño y tener acceso a esa conciencia a esa voz y saber entenderla porque a ver a la medida en la que era un niño sí igual no como ahora pero sí yo siempre recuerdo sí siempre recuerdo que he tenido como una capacidad de contactar con mi intuición ni siquiera significa esto que siempre 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 lo haya seguido a mí el sistema educativo me aburría profundamente pero bueno me fue dicho y yo me creí con buena intención pues que pasar por allí y yo hablar un futuro y todas estas cosas si hubiera o sea con lo que sé hoy vamos al día siguiente de edad legal para desescolarizarse lo hubiera hecho pero es que me sabe hasta mal decir esto porque sé que hay mucha gente ahí trabajando con buena fe pero lo que digo es que a mí en mi caso particular yo me aburría profundamente yo esa intuición siempre la he tenido siempre hombre yo creo que que de niños es cuando más intuición se tiene es precisamente cuando te empiezas a ser mayor y dejas de seguir tu instinto e intentas acomodarte a los demás cuando luego tienes que pararte un momento recalibrar y volver a escucharte ¿no? sí sí hay un poco de eso de hecho a medida que nos vamos haciendo mayores claro el que coge el camino de la sabiduría se hace cada vez más sabio y el que coge el camino de la estulticia cada vez será peor y esto por eso a las personas mayores se les nota mucho el trabajo que han hecho con anterioridad y por eso cuando hablas con una persona mayor que ha hecho trabajo trabajo no significa que se hayan leído las obras completas de Cervantes trabajo vital de observar la vida de entenderla es un gusto estar al lado de personas mayores que se han trabajado es un verdadero placer de la misma manera que es un placer estar al lado de niños porque también tienen como esa parte natural pero es verdad que a veces cuando vamos caminando nos vamos como como desligando de esa intuición natural nos vamos como desligando de lo que verdaderamente nos apetece o no y se nota mucho en la salud al final acabamos agotados porque no nos respetamos para dormir acabamos comiendo sin hambre acabamos estando años en relaciones o en trabajos en los que en el fondo de nuestro alma sabemos que no tenemos que estar pero vamos viendo un partido de fútbol tomando una cerveza o yendo y viniendo o sobretrabajando o cada uno con lo que pueda no sé pero yo creo en respuesta a tu pregunta que cada día tenemos epifanías y yo creo que se trata simplemente de darles es que ya no te digo ni siquiera cabida a todas o sea con que te quedes 51-49 respetando las epifanías ya tira bien en la vida y como como mantienes a día de hoy tu equilibrio con la cantidad de cosas que estás haciendo no sé me parece como entiendo que cuando uno tiene pasión por algo y sabe que es como que lo sientes desde dentro te sale la energía y que no no es un consumo que seguramente tú cada vez que das una charla es que eso te llena de más energía no te fatigas sino que te llena de más energía pero aún así ¿qué haces cada día? o tienes tú antes has dicho que tienes como decenas de principios que sigues todos los días para asegurarte que mantienes tu salud háblanos de alguno de esos ¿qué haces? son muchos pero mira por ejemplo una cosa que respeto es el descanso o sea no me gusta trabajar sin estar descansado ¿cuántas horas duermes al día? yo mira yo soy como un amuno que le sabes que le acusaban a don Miguel de un amuno le acusaban y le decían oiga pero es verdad que es usted muy dormilón usted duerme más que los demás y un amuno en una entrevista respondió y dijo es verdad que yo duermo más que los demás pero cuando estoy despierto estoy mucho más despierto que los demás entonces yo duermo yo fíjate que se supone que uno tiene yo me he leído todos los libros de productividad vídeos y por haber y uno se tiene que levantar a las 6 de la mañana y hacer yoga y luego ya a las 7 de tomarse un zumo de limón y tal mira mi principio es dormir tanto como pueda cada día ese es mi principio básico número uno de salud por un montón de razones que luego con los años he conseguido comprender y entender porque básicamente todo el sistema parasimpático se resetea porque todo tu cerebro incluye el aprendizaje es decir cuando empecé a leerlo sobre neurociencia y sobre salud empecé a entender por qué hacía esto pero básicamente duermo bastante o sea no me gusta vivir con sueño así que duermo entre 8 horas mi reloj habitual es 8 horas y media en ese aspecto parece que el paradigma va cambiando también ¿no? porque es cierto que hace un par de años era el que menos dormía era el más trabajador y bueno y han aparecido ya que a ver más pues más estudios y Arianna Huffington de gran defensora de oye vamos a dormir todo lo que podamos para ser luego realmente productivos ¿no? como decía claro si se trata básicamente si de lo que se trata de que cuando estés trabajando ya no te digo ni 14 horas al día pero con que hagas 6 o 7 y las hagas centrado con el cerebro como un rayo láser claro yo solamente digo una cosa yo me levanto la gente dice no ¿cuánto tardas en estar productivo? y tal digo yo 30 segundos no tardo más hasta el fin de la peli claro porque si tú te levantas descansado has comido bien tal tu cerebro es que es como un rayo láser o sea no sé es como pero me da a mí y esto no tiene nada que ver pero parece que como que aquí en España somos muy de ir a trabajar ¿no? ir a nuestro puesto de trabajo y estar allí ¿no? estar allí presente el presencialismo sí exactamente y luego oye ¿qué ha hecho? pues nada un par de papeles en 10 horas que he estado y parece que se valora más el tiempo que estamos allí que la productividad eso como el chiste ¿no? que dice ustedes en agosto no trabajan dice no, no en agosto es cuando no venimos cuando no trabajamos es el resto del año yo creo que cuando cuando eres emprendedor yo creo que ya no te queda otra de aprender a ser productivo con tu tiempo porque si no llega un momento en el que ya dices vamos a ver cómo puede ser que las otras personas lo estén haciendo ¿qué está pasando? todos tenemos el mismo número de horas porque a mí no me da tiempo ¿no? yo creo que al final yo lo que o sea yo lo que observo es que al final cuando uno de verdad quiere tener una buena vida yo a mí hay un principio que sigo y es incorporar principios que sean muy sencillos muy fáciles de hacer ¿sabes? yo por ejemplo todo este tema del setup mañanero que por cierto yo lo admiro y me parece admirable las personas que lo hacen yo digo yo no hago todo eso yo prefiero no sé yo prefiero hacer cosas sencillas que sea capaz de respetar cada día y entonces la respeto 360 días al año digo ya ya sé que me va bien ya sé que me funciona ¿no? o sea yo creo que a veces lo sencillo bien montado y bien pensado y estudiado es lo que más resultados da y yo creo que a veces tendemos como a complicar las cosas no usted qué deporte hace no yo hago una tanda de tres para arriba y usted qué hace yo personalmente me cojo la bici y me voy a un bosque es que no necesito mayor complicación o sea ya está con eso me cargo de energía porque yo entiendo que el deporte no es solo mover los músculos es oxigenarse es conectarse con la energía circundante es un montón de cosas más por eso digo que al final los principios por los que me preguntaba que básicamente con tener yo que sé unos cuantos principios sencillos y que sigas la mayor parte de las veces porque luego también hay como cierta ortorexia en esto que es como yo nunca tomo alcohol joder pues si el cumple de tu mejor amigo tómate un vino tampoco pasa nada ¿no? es como que a veces nos cuesta todos los días hago deporte joder pues no pasa nada si un domingo te levantas más tarde y te tomas la vida con un poco de calma y no haces deporte no sé lo que trato de decir somos un poco culpables así que en fin yo te respondería y te diría Ana a tu pregunta que cosas muy sencillas me preguntaba otro día una periodista y me decía Sergio cuéntanos un día a día tuyo y tal digo te va a decepcionar claro o sea digo te va a decepcionar bastante porque en el fondo a mí lo que me llena de alegría son cosas como bastante sencillas y bastante comunes y yo creo que al final esto también forma parte de la salud ¿sabes? el hecho de que tú has conseguido vivir una vida un día a día que trabajas 17 horas pero que eres feliz hablando de esas 17 horas de las que estás trabajando ¿no? que no es el hecho del número de horas que trabajes o del ser director o fundador de Instituto de Fin de Nacimiento Positivo o de trabajar en cualquier otro sitio que al final es el estar feliz en tu día a día y al final el premio soy es que el que no entienda que el premio soy no ha entendido nada el premio es soy o sea el premio es esto es esto que está pasando ahora este es el premio si no te gusta esto que está pasando ahora cámbiate porque no digo por ti pero el tema es ahora el gran premio es ahora y luego a veces lo que yo he comprobado es que va y luego viene otro premio o no ese ya no estoy muy seguro pero luego viene otro premio pero el importante es ahora y yo lo que digo es es mucho más fácil comprar dinero con felicidad que felicidad con dinero felicidad no la puedes comprar con dinero pero sí que puedes comprar dinero con felicidad si yo estoy feliz hoy haciendo lo que tengo que hacer y siento que estoy donde tengo que estar haciendo lo que tengo que hacer claro yo sé que esto cuando alguien lo escucha dice ya se está pasando el hippie el de la gafas el de la olla ha perdido contacto con el suelo y tal mira yo hago un excel y lo reviso semanalmente con las cuentas de todos mis negocios tenemos una reunión semanal con todo el equipo una reunión mensual de presupuesto todo esto lo enseñamos en el máster vigilamos todos los KPIs todos los indicadores las ventas la conversión a venta o sea quiero decir a pragmático no me gana nadie pero en el fondo en el fondo en el fondo si esto no me hace ilusión yo sé que no va a funcionar da igual todos los KPIs que tenga todos los excel que tenga o todos los mecanismos de conversión online y de marketing que tenga da igual porque lo que funciona al final es que uno esté donde tenga que estar esto lo llamo marketing espiritual tú te levantas por la mañana haciendo lo que tienes que hacer y vendes pero ves que hay que hacer cosas por la mañana porque luego a veces nos quedamos con lo que queremos quedarnos dice no que el Sergio ha dicho que no hay que hacer nada no no hay que esforzarse lo que he dicho es que que básicamente hagas lo que creas que tienes que hacer luego aprendas de marketing aprendas de emprender aprendas de finanzas aprendas de dinero aprendas de un montón de cosas igual que hay que aprender de salud entonces lo que digo es tener los pies en el suelo ser pragmático pero luego entender que al final el gran premio es esto es ahora ya está yo me acuerdo todavía el día que entendí esta idea cuando la entendí de verdad de verdad de verdad de la buena que era como anda pero si el premio gordo era esto era esto estar aquí ahora si no te gusta esto ya está te puedes olvidar porque te estás perdiendo todo todo lo interesante que es ahora por cierto a mí todo el mensaje que da me parece tan no voy a decir optimista me parece realista creo que pero eso ese realismo creo que ayuda a a despojarse de una carga de un lastre y decir esto es lo que hay o sea voy a disfrutarlo ¿no? y estoy seguro que mucha gente estará escuchando el podcast y habrá llegado a esa misma conclusión y entonces por orientarlo por devolverle un poco el agua al cauce ¿qué herramienta le ofrece el instituto de pensamiento positivo a esa persona que quiera profundizar más en esto? bueno se hará por herramientas o sea tengo siete libros escritos vivir sin jefe vivir sin miedo vivir con abundancia misión de emprender el sorprendedor tengo masteremprendedores.com masterdesarriopersonal.com tenemos los seminarios vivir sin jefe.es vivir con abundancia.com es que claro o sea yo lo que me he dedicado a la última década es a diseñar programas formativos entonces en función de de qué ruta quiera seguir cada persona el vivir con propósito también que no lo he dicho hay un montón de programas están todos en pensamiento positivo.rg y cada uno tiene unas herramientas para alcanzar un objetivo pero claro es que son muchas o sea yo por ejemplo esta semana estoy con la promoción del masteremprendedores.com son 27 asignaturas cada una de las cuales tiene como 25 ejercicios y como entre 25 y 50 herramientas claro es que si sacas la calculadora es que hay material ahí por un tubo el libro misión emprender tiene 70 capítulos el vivir sin jefe tiene 50 etcétera o sea es que al final hay muchísima materia y no el último que saqué el libertad financiera tiene otros 50 capítulos y cada uno de ellos siempre marca de la casa es una idea y una manera para aplicarlo una idea y una manera para aplicarlo porque al final el fin del conocimiento es la acción el fin del conocimiento no es quedar guay con tus colegas tomando cañas de que eres el que más sabes el fin del conocimiento es entrar en acción el fin del conocimiento es que se produzca un cambio y yo eso como que sí que lo tengo claro desde que arranqué todo este camino de divulgación una idea una manera de aplicarlo si no es útil no sirve yo creo mucho en la utilidad incluso en la utilidad de la belleza incluso en la utilidad de lo inútil porque a veces hay cosas que han de ser inútiles pero que aún así son útiles solamente por su belleza o solamente por no sé por el recuerdo que te traen o por lo que sea pero al final tiene que haber una utilidad si no, no funciona así que imagínate por herramientas no sabría ni por dónde empezar ya ves y una frase también tuya bueno ya para terminar que no te quiero robar más tiempo una frase tuya que me encanta y es que dice la persona que diga no, yo no tengo tiempo para esto es que no tiene no tiene vida ¿no? esa frase me encanta si dices que no tienes tiempo que eso es lo único que tienes entonces no tienes vida ¿no? sí, pero fíjate que está como muy bien visto socialmente tú dices oye, ¿te vienes al cine? no, no tengo tiempo a ver, dime que no te apetece que está perfecto y está bien pero no me digas que no tienes tiempo o sea, al final lo único que tenemos en realidad es una cantidad que no sabemos cuál es es incierta de tiempo y cuando decimos que no tenemos es que yo una de las cosas que propongo es cuidar mucho el lenguaje utilizar bien el lenguaje porque las palabras se acaban no lo digo yo hace dos mil años que se sabe que las palabras se convertirán en vida y es que es verdad o sea, tú puedes saber el tipo de vida que una persona tiene por el tipo de palabras que emplea de la misma manera que puedes saber qué tipo de vida tendrás tú por el tipo de palabras que puedes empezar a emplear ahora yo siempre digo si quieres tener una vida diferente utiliza otro tipo de palabras de manera que cuando decimos no tengo tiempo en el fondo lo que está diciendo es no tengo vida y digo a mí no me parece tan interesante repetirme a mí mismo que no tengo vida lo que me parece más interesante es decir mira, he decidido ocupar mi vida en esto que ahora me tiene muy ocupado de la misma manera que mañana podría no hacerlo y dedicarme a otra cosa desde esa libertad soberana y última que cada uno tiene para elegir qué hacer con su tiempo y con su vida totalmente bueno pues nada yo creo que con esto podemos terminar muchísimas gracias pues nada porque no te quiero robar más tiempo pero amor yo me quedo hablando contigo no me robas ningún tiempo lo compartimos juzgándote en el cerebro es súper enriquecedor hablar por ese señor muchas gracias si dice que bueno sé que ya has hablado de todos los tipos de todos los máster todos los seminarios que estáis que hacéis los libros pero si hay una persona que dice ¿qué tengo que hacer? ¿quiero hablar con Sergio? ¿o quiero informarme más? ¿dónde tienen que ir? la directriz pensamiento positivo punto org es donde está todos los libros los vídeos los máster los seminarios los seminarios online está todo allí en pensamiento positivo punto org adicionalmente masterdeemprendedores.com y masterdesarrollopersonal.com y adicionalmente esta semana estamos haciendo una cosa que es la semana Emprenden Positivo donde regalamos un curso de cuatro horas gratis de emprendedurismo y al final del curso hay un bueno hay un archivo de venta o sea ofrecemos el Master de Emprendedores pero hay tres horas y pico de contenido gratuito así que si a alguien le interesa Semana Emprenden Positivo le va a flipar con herramientas de desarrollo personal y profesional para emprender que guay bueno pues espero que lo usen pues nada Sergio muchísimas gracias pues de nada hombre es un placer hablar con vosotros otro día más cuando queráis